Nada, simplemente que vamos a dar comienzo a la primera mesa redonda, la primera mesa redonda que es sobre buenas prácticas en técnicas constructivas. La persona que iba a moderar esta mesa es Elena Gromayor, que es la arquitecta que coordina el Plan Nacional de Arquitectura Tradicional en el Instituto de Patrimonio. Desgraciadamente está con 39 de fiebre, aunque hoy por lo menos hablaba, porque ayer yo no la entendía nada, tenía tal voz que era como de ultratumba. Y la va a sustituir a Niceto Delgado. ¿Dónde estás, Niceto? ¿Aquí? Ponte aquí a Niceto, que tú vas a ser el coordinador de la mesa. Entonces, os voy a presentar a Niceto únicamente. Él va a intervenir luego con una buena práctica sobre danzas en el occidente, concretamente con la de Fergenal de la Sierra, de Badajoz, de una buena práctica en rituales. Pero es antropólogo del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de Andalucía, del Instituto Andaluz, que está en Sevilla. Es nuestro antropólogo junto con Gema de Cabecera de Andalucía y del Instituto Andaluz de Patrimonio. Y, bueno, él también, como desde que se creó el Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, ha representado a Andalucía en el plan y conoce tanto los que están en la mesa como todos los temas de los que vais a hablar, porque también lleva el tema de arquitectura tradicional en el Instituto, en la documentación. Pues por eso hemos considerado que él se adaptaba muy bien a, en lugar de Elena Glomayor, ya que está enferma, coordinarlo él. Así que muchísimas gracias, Niceto, porque siempre está, de verdad, es un colaborador directo con la Administración y con todo el mundo y siempre está, de verdad, abierto a todo, a ayudar. Bueno, muchísimas gracias, Niceto. Te dejo como coordinador y, por favor, los tiempos, intentar al máximo, porque estamos fatal para poder dejar un debate pequeño en el que las personas puedan intervenir, los inscritos. Déjame el programa, el programa. El programa aquí, la siguiente hoja. Venga. Bueno, muchísimas gracias, María, por tus palabras. Voy a ser breve y, mira, voy a casi que ni a presentaros, ¿vale? Porque lo que no quiero es robaros tiempo, porque vamos muy mal, y yo creo que lo interesante sería, por lo menos así lo entiendo, de que no solamente planteéis vosotros en diez minutos, como mucho, vamos a dar quince, sino sobre todo que haya la posibilidad del debate, que yo creo que es realmente lo más interesante de este tipo de encuentros y de jornadas. Así que, sin más, como bien decía María, esta mesa redonda es sobre técnicas constructivas. Desde aquí un abrazo a Elena, que es la que mejor podría haber hecho esta moderación, pero bueno, y en primer lugar vamos a dar la palabra a Fernando Mora Rodríguez y a Carlos Enrique Fernando Coto para hablar de la red Orria, la importancia de la comunidad exportadora y la sociedad civil en la salvaguardia de la cultura de los graneros elevados tradicionales, ¿vale? Una buena práctica, yo creo que las buenas prácticas hay que conocerlas en el territorio, y yo creo que hemos tenido muchos de nosotros la posibilidad de estar con ellos, y yo creo que es más que interesante lo que nos vayan a contar, pero sobre todo que vayáis a visitarlo, porque yo creo que es donde se aprecia la verdadera riqueza de este tipo de buenas prácticas. Muchísimas gracias y tenéis la palabra. ¿Podemos levantarnos para ver? Sería complicado, ¿verdad? Sí, yo me apoyo aquí. Cuidado con los dúos, que los dúos muchas veces es complicado. Muchísimas gracias a Hispania Nostra por invitarnos, y también al Instituto de Patrimonio por lo que representa en nuestro proyecto. Vamos a ver, bueno, Fernando es de la Asociación de los Riasturianos, es el motor de la asociación, yo soy el presidente de Apatrigal, y en plena pandemia nos hemos dado cuenta de una cosa, cuando ustedes piensan en Orreos, piensan en Asturias. Y cuando piensan, perdón, cuando piensan en Asturias, piensan en Orreos. Y cuando piensan en Orreos, también piensan en Galicia. Pero hay algo más allá. Entonces, durante la pandemia, nos hemos puesto a trabajar en el proyecto, yo bajando a Portugal virtualmente, y él por el Cantábrico, hasta que hemos conseguido llegar a Euskadi, Navarra y León y Cantabria. Estamos todas las comunidades autónomas que tienen Orreos o graneros elevados. Y es que, bueno, ahora os vamos a enseñar que ya está Turquía, está Austria, está Brasil. Hay 70 países, de los cuales nosotros tenemos ya unos cuantos en tres continentes. Eso todo en dos o tres años. O sea que es muy importante, bueno, la verdad es que lo hemos trabajado bastante, pero que la sociedad civil, las asociaciones se unieran. Igual que antes comentó Paz lo de nuestro apatrigal con los campaneros, que hemos creado la asociación de campaneros. Es muy importante que la gente se mueva ante las instituciones y después el apoyo de las instituciones, que hay que reconocer que el instituto siempre estuvo desde el minuto uno con nosotros. Yo, desde luego, transmitir el agradecimiento, sobre todo al instituto, a Hispania Nostra. Nosotros somos muy nuevos, la asociación del Orreo Asturiano, que entramos hace poco a formar parte de Hispania Nostra. Y bueno, daros las gracias por contar con nosotros hoy. Muy rápidamente, todos sabéis lo que es un Orreo. Imagino que muchos habréis viajado, pues bien puede ser desde Euskadi, a Navarra, Asturias, Galicia, León o incluso también Portugal. Y conocéis perfectamente para lo que sirven. Pero nosotros, aparte de lo que son las técnicas constructivas, que vamos a hablar ahora, vamos también un poco más allá. Porque para nosotros es un icono. Yo recuerdo cuando estudiaba aquí en Madrid que yo me iba a mi casa a Asturias y cuando volvía me encontraba el Orreo de la Regalina en Moncloa. Vuelve al paraíso. Ya te transporta a una manera de vivir. Porque ahí vemos en la foto, no solo es un espacio para guardar el grano, sino que también es un espacio para la sociabilización. Ahí tenéis a, esa es una foto de Piloña, ahí tenéis a las mujeres hilando el lino debajo del Orreo. Formaba parte, hablamos más de una manera de vivir y de aprovechar el territorio. Y sobre todo lo interesante que hemos visto también es que tenemos grandes diferencias y grandes similitudes. Y eso lo hay que analizar. Incluso distintas protecciones. En Galicia están protegidos el 100% de los Orreos, en Asturias no. Están en espacio público, los de Galicia están en espacio privado. Todo eso, toda esa riqueza y a ver qué hacen los turcos, a ver cómo en Brasil meten el ganado debajo de los Orreos. Todo eso hay que meterlo en una centrifugadora y ver cómo es el futuro de eso, sobre todo. Y cómo seguir construyendo Orreos y restaurando Orreos. Os ponemos varios ejemplos de distintos territorios. Ahí tenéis Neuskadi, el Orreo de Avellanedo, en Cantabria, que estamos en proceso ahora, es el único Orreo montañés que queda de esa tipología. En Cantabria hay en torno a 20 y pico Orreos de distintas tipologías. En la Liébana, de hecho, tienen cuatro tipologías diferentes. Y ese es el que queda de estilo montañés. Y estamos trabajando con la asociación del Orreo cántabro, que forma parte de Orrea, para su restauración. Ponemos aquí algunos ejemplos. Y es que no solo forman parte de nuestra identidad y nuestro paisaje cultural. Por ejemplo, el Orreo de la izquierda no es un Orreo al uso, es un Orreo de una braña. No tiene las medidas normales de un Orreo, que suele ser 5x5, de Orreo asturiano, sino que es más pequeña, para dar servicio a la cabana que tiene al lado. Se adapta a las necesidades. Luego tenéis allí una panera palaciega en Bandujo, con la Torre Bajo Medieval. Nosotros, cuando empezamos en la pandemia, veíamos que teníamos que tomar parte. Porque durante muchos años, los agentes patrimonializadores, en muchos casos, fueron esos tres. Y se estaba sufriendo un proceso de democratización del patrimonio. Entonces, nosotros, que somos sociedad civil, queríamos dar un paso adelante en este sentido. Porque en este proceso de democratización del patrimonio, nosotros veíamos que los Orreos no estaban lo suficientemente valorados, ni a nivel de protección, pero ni por el público, ni por la sociedad en general. Había que abrir los ojos y que ellos lo valoraran. Yo siempre digo que me doy con un canto en los dientes cada vez que salimos en la prensa o en cualquier sitio y conseguimos que una persona mire su Orreo de otra manera. Un Orreo que ha tenido delante de su casa un montón de tiempo y que quizás para él es normal, pero no, no lo es. Tener un Orreo de 500 años en frente de casa es un privilegio. Sí, porque tal y como hablabais antes de algo que no se puede fabricar ya porque ya no se usa, tenemos un reto, por lo menos en la península ibérica, y sobre todo en Galicia y Asturias que ya no tenemos maíz. Entonces, ¿qué hacemos con los Orreos? Ellos lo tienen más difícil y más fácil porque, bueno, puedes hacer, es un espacio grande, pero también hay la tentación de meterlo para turismo rural, para una vivienda y tal. Los nuestros no sirven para vivir, solo sirven para colgar la ropa, pero como mucha gente no lo hace, le caen, los dejan caer. Ese es un reto que tenemos muy importante. Aquí os ponemos algunos ejemplos que tenemos de asociaciones desde la sociedad civil para la defensa del patrimonio. Bueno, tuvimos esta también a Patrigal, tuvimos nosotros con el Orreo de la Regalina para salvarlo, que se caía por la... argallaba, como decimos allí, se caía por la ladera y tuvimos que ayudar a las personas del pueblo que participaron activamente en la restauración del Orreo. Hicimos una campaña de estas para salvar el Orreo. Para que os hagáis una idea aproximada, Galicia, Asturias y Portugal tenemos 200.000 ejemplares. Después el resto del mundo tienen, los que tienen, es decir, en Biscadi, pues tienen sus 30 o 40 Orreos, en Navarra, en León hay más, hay 500, pero hay 7.000 en Suiza, no en Suiza, no en Turquía o en Brasil, 7.000. En Asturias tenemos entre 20.000 y 30.000, para que os hagáis una idea, porque claro, siempre se escapa. Tenemos también como labor, como asignatura pendiente, catalogarlos todos. Y bueno, nosotros en la asociación lo que integramos sobre todo son investigadores, asociaciones civiles, para fomentar, pues eso, investigaciones, proyectos colaborativos y generar esa apuesta en valor. Por favor, empezamos solo aquí en España y Portugal y ahora ya estamos en... Eso es lo que hemos hecho. Bueno, este es un ejemplo de buena práctica que hemos supervisado desde el principio en Galicia, que era un horrio particular y que conseguimos que el ayuntamiento, bueno, se lo cedieran gratuitamente y la Junta de Galicia pusiera el dinero para restaurarlo y hoy, bueno, precisamente hace dos días le mandé una carta al alcalde que por favor corte las hierbas, que no solo es restaurar, sino conservar y mantener, ¿no? Nos enfrentamos a amenazas reales como las que veis en las imágenes, ¿no? Una vez escucha alguien decir que se caía un horrio al día en Asturias, menos mal que no, no es verdad, porque si no, no tendríamos horrios, pero bueno, sí que al año se nos caen algunos por la falta de uso, falta de mantenimiento, el abandono del medio rural es un problema patente en estas cuestiones y bueno, nosotros trabajamos para la puesta en valor y de muchos casos para ayudar al propietario, asesorarlo, cómo lo tiene que restaurar, se me cayó el horrio, ¿qué hago? Nos encontramos muchas... Eso es muy importante. Hacemos una labor de asesoramiento al propietario, que también es comunidad portadora y nos olvidamos muchas veces, que muchas veces el horrio está ahí porque el propietario lo cuidó durante muchos años y sin él y sin la familia que lo ha cuidado durante años no lo tendríamos, ¿no? Por eso en la asociación internacional esta que constituimos hicimos Junta Directiva y Comité Científico. El Comité Científico está formado por los que más saben. Nosotros en la Junta Directiva somos los que dirigimos, pero después Comité Científico está Carlos Regueira de Galicia, está Fernando de Portugal, está Francisco de Cantabria. O sea, los que más saben los hemos metido en el Comité Científico por la incompatibilidad de ser directivo y hacer trabajos científicos. Empezamos en el 2020, empezamos a levantar el teléfono y a reunirnos telemáticamente, a poner en marcha nosotros... A nosotros nos pareció tiempo, pero al parecer fuimos rápidos, Carlos, o sea que... Bueno, en seis meses... No, en ocho meses sin conocernos, todavía no nos conocíamos personalmente. En ocho o diez meses fue y tal. Tuvimos seis reuniones virtuales... A partir de esas reuniones virtuales ya empezamos a hacer las primeras reuniones presenciales, ¿no? La primera en Carreño, para conocer la realidad también de los orrios de Asturias. Nos fuimos a Arcos de Valdebez, la segunda a Portugal, con nuestro miembro Fernando Cerqueira, de la Universidad de Oporto. Volvimos ese mismo año ahora a la reunión de Aveiro, pequeña, que estuvimos allí unos pocos... Con Alice Tavares. Con Alice Tavares, con la Universidad de Aveiro. Y la cuarta será... Ah, bueno, falté esta, sí. Y hicimos este año el Congreso sobre la Cultura de los Graneros Elevados, que, bueno, iba un poco de la mano de nuestra propuesta para la declaración de la cultura de los graneros elevados como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial. Estamos muy contentos porque el Consejo de Patrimonio ya lo aprobó y está en trámite. Entonces, para nosotros, después de todo el trabajo que hicimos, pues bueno, nos hace mucha ilusión y es un logro, ¿no? Porque no teníamos una declaración nacional sobre graneros elevados o sobre horreos. No la teníamos y era necesaria. Ahí nos veis en una de las visitas que pudimos hacer. El cuarto será en Galicia, aún estamos por determinar la fecha, pero va a ser en la estrada y, bueno, ya os comunicaremos para qué va de ir. Pasamos rápido esto. Bueno, tuvimos premios, visitas, nos enseñaron también entre las propuestas, todas las propuestas y sesiones técnicas. Tuvimos hasta tiempo para que nos enseñaran a escancear, ¿no? Que está el tema de la cultura siderera también con el tema del patrimonio inmaterial. Visitamos ejemplos, ¿no? Ahí estábamos con Rodrigo Cuevas en La Benéfica como un ejemplo de un espacio rural reutilizado y reaprovechado para generar dinamismo. Bueno, 115 personas, 7 asociaciones nacionales, 7 asociaciones internacionales. No me quiero extender mucho. Presencia en medios y rápidamente, muy rápidamente, queremos enseñaros algunos de los proyectos que proponemos. Son muy pocos, ¿eh? Tranquila. El primer proyecto conjunto de la red es Alma de Bosque, donde generamos unas rutas o queremos generar unas rutas que mediante un QR tú puedes acceder a la memoria oral de ese orden. No solo saber que es del siglo XVII o que es del siglo XVIII, está hecho de esta manera, sino saber, ya lo hicimos en uno de los pueblos de Asturias, saber que el padre de la propietaria hacía madreñas debajo, saber la historia del horreo. El patrimonio inmaterial del horreo que muchas veces se nos escapa. Tenemos también el proyecto Maestros del Horreo Asturiano, que es uno de los ejemplos de las ayudas que comentaba Sara antes. Lo hicimos con las ayudas para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y con la ayuda de Caja Rural. No voy a poneros, tenía un pequeño vídeo, pero voy rápido porque os quiero enseñar más cosas. Lo podéis ver en YouTube, está en abierto y documentamos todas las técnicas tradicionales. Vamos construyendo una pieza del horreo con cada maestro y aparte ellos expresan que es para ellos formar parte de ese oficio tradicional, como ven el futuro. Como decíamos antes, a nosotros nos faltan. Hay 500 solicitudes para las ayudas del Principado, para arreglar horreos y paneras. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no tenemos carpinteros para asumir todas. Entonces estamos trabajando para formar canteros, formar carpinteros. Voy a pasarlo, que lo veáis con calma. La formación es muy importante. En Cantabria, nuestros compañeros de Cantabria levantaron un horreo recreando las técnicas tradicionales porque ellos ya tienen muy pocos y ese horreo ya no estaba. Con los planos tradicionales del arquitecto, que era de la lastra, recuperaron ese horreo y volvieron a ponerlo en valor. No para generar los vínculos, ya estaban perdidos con ese horreo, queda muy poca gente. Pero bueno, ellos lo que pretenden es generar nuevos vínculos con las personas jóvenes y volver a salvar estas construcciones. El workshop que hicimos del canasto de varas en Arcos de Valdebés. Eso fue fantástico, sí, la verdad que sí. Vuestra intervención que hicisteis, que ahí es como estaba y lo dejasteis nuevo y ahora hay visitas guiadas al horreo, ¿cómo lo llamáis? El horreo del arco. El horreo del arco. No sé si tienes una foto de cómo quedó. Tenemos el proyecto Tentemozos Patrimonio y Diversidad, en el que hacemos integración social y laboral a través de las paneras del estilo carreño. Formamos a personas con diversidad, que luego ellos son los que hacen visitas guiadas al público con mucho éxito. Vamos, hasta para 50 personas. Algunos tuvisteis el placer de conocer a los integrantes. Y esto nos ayuda a fomentar no solo el valor del horreo, sino las técnicas tradicionales. También participan carpinteros con nosotros, canteros y generamos que haya un interés también por parte de la gente joven. Uno de los principales carpinteros acaba de sacar dos aprendices. Zapico. Julio Zapico acaba de sacar dos aprendices. Está en el comité científico porque es de los que saben. Formamos parte también del proyecto con el Principado de Asturias de Pegoyo de Almacén de Horreos. Horreos que están en ruina, las piezas reutilizables las rescatamos para que los carpinteros de forma gratuita puedan reutilizarlas en restauraciones de nuevos horreos. Y bueno, hacemos normalmente jornadas de estudios, premiamos restauraciones, premiamos artesanos a la comodidad portadora. Y bueno, no nos podemos extender... Podríamos estar dos horas. Podríamos estar dos horas con vosotros, no nos podemos extender mucho más. Me gustaría acabar con el que es nuestro mantra como red y como asociación, sino que para nosotros el horreo está vivo. Nos enfrentamos a diferentes situaciones en cada comunidad. En Asturias está vivo, en Galicia también, en otras comunidades lo están recuperando. Pero a nosotros lo que nos interesa no es tratar a los horreos como un fósil. Lo que nos interesa es transmitir la cultura del horreo. Tratar el horreo como un fósil, que habrá casos en los que lo haya que hacer, es hablar de la desaparición del horreo. Porque tienen dueños, lo usan cada día. Y crear la necesidad de tener un horreo. De tener un horreo. De ser tier orgulloso de tener un horreo. Y bueno, la frase es esta, que la tradición es la transmisión del fuego, no la adoración de las cenizas. Lo dejamos ahí y cualquiera que tenga dudas o quiera colaborar con nosotros, pues está en el correo, en las redes, en nuestra web. Cortamos rápido, que queremos dejar espacio y queríamos que vierais un poco toda la labor que hicimos. Pero esto fue todo en dos, tres años. Y seguimos en ello y a ver hasta dónde llegamos. No, yo creo que tiene mucho futuro, porque si hemos conseguido, son tres años. Y tenemos muy ilusionada a la gente de fuera también. O sea, la chica de Brasil, la investigadora de Brasil, que claro, poner los horres de Brasil aquí, pues para ella es... Y tenemos ahí a Ricardo, que estuvo ayer conmigo, que se vino a Asturias de México. De México. Que estamos encantados de que pueda entrar a formar parte de la red. Así que nada. Y hay horres en cinco continentes, además. Muchísimas gracias. Gracias. Lo siento muchísimo, Fernando Carlos. Bueno, le cedo la palabra ahora a José Roberto Carlos Fernández, que es el secretario de la Junta Vecinal de Valcabado del Páramo, en León. Y nos va a hablar de un proyecto y nos va a hablar de buenas prácticas con un título muy sugerente, que es restaurar para qué. Restaurar para qué. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Aniceto. Bueno, estuve ya hace un tiempo aquí en un congreso, unas jornadas también, pero las primeras que tuve contacto con Hispania Nuestra fue las jornadas que se organizaron en Oviedo. No sé si eran las décimas. Y allí escuché una frase que ha sido un poco lapidaria y ha sido un poco el leitmotiv de nuestro proyecto de restauración. Y, sobre todo, las sinergias que ha tomado, las derivas que ha tomado hacia el patrimonio inmaterial. Entonces, la palabra en concreto era el restaurar para qué. En aquella jornada de Oviedo, me parece que el propietario de la frase era Peridis, y este axioma, restaurar para qué, ha sido un poco el caballo de batalla. Y hacia ahí hemos querido evolucionar nuestro humilde proyecto rural de recuperar un artesonado con todo lo que eso deriva. Bien, es cierto, yo soy el secretario de la Junta Vecinal. Deberían estar aquí los verdaderos artífices, los maestros artesanos que, en este caso, se han umbilicado con nosotros, que son dos maestros artesanos que recientemente han recibido el premio Richard Dread House a las Artes Constructivas. Son Agustín Castellanos y Ricardo Campas, del Centro de los Oficios de León, porque son, podemos decirlo, los padres, los padrinos de la parte artesanal de recuperación de nuestro artesonado. El restaurar para qué tiene todo el sentido porque hay algo también categórico, que es que cuando nosotros terminamos la campaña de Mecenado con Hispania Nuestra, de entrada de hoy meditamos 90.000 euros. Habíamos hecho un presupuesto muy rápido y con 90.000 euros íbamos a intervenir en nuestro artesonado. Ha acabado en 270.000. La campaña conseguimos recaudar 33.000 euros. Bueno, esto va subiendo del precio, pero hay una cosa también categórica que me acuerdo, que cuando fuimos con nuestra recaudación de 33.000 euros al que entonces era director de patrimonio, Gumersindo Bueno, me volvió a formular, no de esta manera el restaurar para qué, pero sí me dijo, no puede ser que apostemos, en este caso estoy hablando de la Junta de Castellanos, apostemos por el patrimonio rural y luego se cierran las iglesias, en este caso. Era un poco la máxima que me trasladó Gumersindo Bueno. Entonces yo aquí con él el compromiso todavía lo tengo. Digo, no te preocupes, no hace falta que pongáis allí ni guías de turismo, ni un sueldo a alguien que esté allí, que abra el museo, el centro de interpretación que hemos hecho. Nosotros, esa sociedad civil bien organizada, ese pueblo humilde de 300 habitantes en el páramo leonés, lo vamos a hacer todo. Lo vamos a impregnar de conocimiento hasta donde podamos. Leímos hasta la tesis doctoral de Joaquín García Nistal, de la Universidad de León. Conocimos a Enrique Nuere, a Javier Domingo, a Agustín, a Ricardo, bueno, pues todos, digamos, primeros espadas de la carpintería de Almar. Y voy muy rápido porque tengo 10 minutos, simplemente para que veáis ahí a Ricardo en plena ejecución de una de las apuestas que paralelamente a la restauración del artesonado hicimos también el atrio de la iglesia. Bueno, es el pueblo por lo que veáis. Es un pueblo que tiene unos atractivos escasos, por no decir nulos, al sur de la provincia de León, paisajísticos también muy escasos, pero tenemos un artesonado muy béjar del siglo XVI. Bueno, empezamos un poco a bucear en la intrahistoria del pueblo y vemos que, como cosa característica, el primer documento histórico de nuestro pueblo pues es el 956, donde había un monasterio de repoblación, que era dúplice, en fin. Y a partir de ahí empezamos a establecer, bueno, vínculos con el patrimonio y empezamos a hacer pequeñas actividades locales, muy domésticas, siempre con la pretensión de recuperar esa pieza patrimonial. Ahí están los primeros momentos. Bien es cierto que David Fernández fue el propulsor, digamos, de la idea porque un día, a la temprana edad de 12 años, entró a la iglesia, miró al artesonado y vio que se estaba cayendo. Entonces, dijo, escribió una nota de prensa al diario León y conseguimos esta pequeña revolución. Y yo estaba de aquella de secretario y dije, ¿cómo no voy a escuchar a un chaval de 12 años? Ahí ya tiene más, ahí ya ha terminado la carrera y demás. Pero bueno, ese era el estado original del artesonado, la cabecera ochavada. Bueno, y aquí se ha hablado de las campanas y nosotros todavía en Balcabado, la Junta Vecinal, no sé si les suena, pero es una manera muy doméstica de organizar la vida local, de gestionar el común, que ahí se dice. Y se podría hacer también otro casi monográfico sobre las juntas vecinales porque están en vía de extinción. De hecho, el último artículo que leí en el día de León quieren profesionalizar las juntas vecinales. Es decir, no puede haber un secretario al frente de la Junta Vecinal si no es grado, licenciado y demás. Bueno, en este caso me libré y no han intervenido la Junta Vecinal. De tal manera que, digamos, que el fuerte de nuestro pequeño patrimonio, de nuestra administración local, pasa por esas juntas vecinales que, insisto, podría ser también patrimonio inmaterial. Y todavía seguimos haciendo la llamada de campana, al toque de campana organizamos ascenderas por el patrimonio. Tocamos la campana y vamos y hacemos un consejo y ahí contamos un poco las vicisitudes del pueblo. Bueno, de manera así metafórica para que vean un poco el vínculo con la anterior ponencia de las campanas. Vale, pues entonces creamos la campaña, como ya les dije, de mecenazgo, mencionaba cómo dejar 956, empezamos a hacer campaña, pues como pasa en todas las campañas, ¿no? Salimos en todos los medios que se podía salir, en la 4, televisión, la, por supuesto, la revista Hispania Nostra, en fin. Y nos faltaba, pues eso, a mejor tomar conocimiento con el acervo, es decir, conocer nuestra armadura por dentro y también las 13 armaduras que hemos conseguido abrir, porque ahora hay 13 pueblos que abren su iglesia junto con la nuestra para mostrar los artesonados. Entonces, teníamos que tener esa toma de contacto para conocer nuestras propias piezas. En concreto, la nuestra es una pieza renacentista del 16, pero hay alguna más que es gótica y, bueno, tiene otros atractivos. El nuestro, bueno, es una pieza renacentista, muy atractiva, muy elegante, muy austera, pero desde luego no tiene ese colorido de los artesonados que tiene el gótico, que son policromos, ¿no? Bueno, dentro de lo que es la machada, la puesta esta patrimonial, pues entramos en ARPA también, con la Junta de Castilla y León. Ahí tiene nuestro artesonado, una foto inicial antes de ser consolidado. Hacemos también gala un poco de una parte del artesonado. Si conocen los artesonados o han oído hablar de sus partes, la parte central, lo que se llama el almizate, bueno, pues tiene una característica, la zona nuestra del sur de la provincia de León, que se llama el lazo leonés, a base de azafates arpados, que es, bueno, esa parte central que hace una lacería muy concreta y hace unos triángulos irregulares, que, bueno, en este caso le llamamos azafates arpados. Y es característico porque todos, de alguna manera, se inspiran en la sala capitular de San Marcos de León. Bien, he dicho que teníamos que tomar conocimiento, acervo, entonces, bueno, pues cualquier imagen, en este caso, por las imágenes de Javier Domingo, en su página de Almanécar, eran muy intuitivas, eran muy visuales, y nos aprendió, nos enseñó, en este caso, a entender la técnica constructiva y saber un poco, pues, los secretos, ¿no?, de este arte constructivo. Ya digo que es una... Con el permiso de Javier he traído estas fotografías para que vean que son, eso, muy visuales y, a primera vista, pues, es fácil hacer una interpretación de la técnica, ¿no? Bueno, pues la nomenclatura que tiene cada una de las piezas de los artes sonados, las limas mohamares, el testero, el cuadral, la solera, la rocabe, bueno, palabras que, de alguna manera, tienen una resonancia con el mundo islámico, ¿no? Y, por supuesto, pues, ese es el secreto constructivo que es la cambija, ¿no? Como desde una semicircunferencia y con tres cartabones se puede calcular absolutamente todas las piezas que integran este puzzle, que es un artesonado, ¿no? Voy rápido, bueno, pues, ¿qué decir? En este caso, de los tratadistas, que también tuvimos que leer algún apunte por ahí, esa interpretación que hizo, en este caso, don Enrique Nuere, de López de Arenas, donde parece ser que es el bademecum de los artes sonados, o, en este caso, no de los artes sonados, sino de la carpentería de armar, bueno, otras obras como las obras de Frank Andrés de San Miguel, un libro, en este caso, que me regalaron Hispania Nostra, por cierto, ese es un regalo de Hispania Nostra, bárbara, de don Enrique, y, bueno, pues, una de las piezas que integra nuestra ruta, pues, es la de Santa Colombo a la Vega, que es de estilo gótico, pues, con esas policromías, pues, muy efectista, porque, efectivamente, evoca un cielo estreñado, ¿no? Una fotografía un poquito más de detalle, bueno, más fotos de detalle, los racimos de Mocarabes, que están presentes en las trece armaduras, los escudos de armas en los aliceres, bueno, en un sino de estrellas también encontramos un poco una firma de autor, ese compás, esa luna creciente y la regla, como elementos característicos de los alarifes, nuestro artesonado, en este caso, que, como ven, adolece de policromías, es de la época renacentista, esos son los aliceres, este es un artesonado que está justo al lado, le estoy hablando siempre de trece piezas que hemos conseguido meter en una ruta que se llama los artesonados mudéjales en la Vía de la Plata, este es el de Alija del Infantado, contemporáneo en el nuestro, bueno, el motivo inspirador de tres artesonados de la ruta es la sala capitular de San Marcos, con ese sistema de azafates arpados a peinazados, bueno, hay uno que está escondido en la sala, esa es la iglesia de Santa María de la Bañeza, detrás de esas bodeas barrocas hay un artesonado también contemporáneo, que es este, bueno, y la Junta Castilla y León, en esta apuesta por el patrimonio, pues, Gupersiendo me dice, bueno, aparte de este compromiso, te vas a llevar a una exposición, y la tienes que montar y la tienes que explicar, bueno, pues ahí está, la montamos en un centro que pretendemos que sea Centro de Interpretación de Mudéjar en la Media de Plata, con una subvención que nos ha dado la Diputación, un milagro, de 300.000 euros, que, bueno, estamos en la tercera fase ya. Ahí recibimos a la gente que viene, cada vez más, capitalizar un poco toda esa sensibilidad, aquí se ha hablado mucho de sensibilidad, la iglesia ahora mismo ya está todo restaurado, toda esa fachada, no tiene nada que ver, hubo que hacer una reforma bastante integral, no sé cómo voy, Anisete, ¿voy bien? Dos minutos. Dos minutos me quedan, ¿no? Bueno, más visitas, os dije al principio, capitalizamos muchas sinergias, en este caso, la Asociación de Guías Turistas de León, hicimos alguna ponencia incluso con los leoneses que estaban en el Río de la Plata, en Argentina, gente que se había ido en su día a nuestro pueblo, a nuestra comarca argentina, organizamos con Hispania Nostra esa carpintería de los blancos con el Museo Sefardí de Toledo, y aquí entra los maestros artesanos, Centro de los Oficios de León, Agustín Castellanos y Ricardo Cámbas, los artífices de esa técnica carpintera milenaria con la que hemos hecho el atrio de la entrada de la iglesia, los tres cartabones, los elementos, allí está el Centro de los Oficios trabajando en el atrio, Agustín Castellanos, este Ricardo, bueno, más visitas a la iglesia, más visitas guiadas que en este caso, insisto, hacemos nosotros, creamos la carpintería de los blancos en la Vía de la Plata con los trece pueblos y ya termino, bueno, pues empezaron a mirar el pueblo, un pueblo de trescientos habitantes venían autobuses de alza con sesenta personas, lo nunca ha visto, claro, entonces, eso es la bóveda de la capilla, de la cabecera de la iglesia que en su día tuvo una armadura, teníamos un relato oral, lo único que hicimos fue recuperar ese relato oral y a partir de ahí se construyó una armadura nueva para la cabecera, estos son los planos de intervención de la armadura y esta es la armadura que se hizo para la cabecera del presbiterio también hecha por el centro de los oficios. Ahí están Ricardo y Agustín cuando recibieron el premio Richard de House y, bueno, sí que me imagino que dispara nuestra... Ya terminamos. Los cielos españoles es un documental que recomiendo, es muy interesante desde el punto de vista patrimonial, los 270.000 euros que nos ha costado la restauración y ya por fin el artesanado restaurado, bueno, eso es cuando se elevó la armadura a 10 metros a la capilla de la iglesia. Estas son las piezas ya restauradas, los azafates arpados, los pinjantes, bueno, en fin. Recientemente nos han concedido el premio también Consejo, la Diputación de León y una curiosidad y ya termino, no nos postulamos, es decir, esto fue una llamada del que era concejal de, perdón, el diputado, perdón, de Cultura me ha dado un día y dice, ¿sabéis lo que son los premios Consejo? Pues sí, los convocaste el año pasado, dice, pues os han dado el de patrimonio. Y digo, pues si no hemos hecho ninguna convocatoria, dice, da igual, precisamente porque habéis hecho el trabajo en silencio y nadie se ha enterado, bueno, si se ha enterado porque ha trastecido bastante, os lo concedemos. Y bueno, pues tiene 5.000 euros, lo hemos invertido de nuevo en la iglesia. Y ahí está el artesano ya restaurado. Y nada, simplemente, la frase tampoco es mía, es de don Enrique Nuere, solo se pierde lo que se olvida y yo creo que es una razón de peso para esta ponencia y para estas jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Menos mal que te caes aquí que el resto me ha abandonado. Bueno, le paso la palabra ahora al compañero Manuel Gil, él es el director del Museo del Acal de Morón con el que también tenemos muchísima afinidad por muchísimas cosas, así que sin más, ya sabes, Manuel, tiene 10 minutos. Muchas gracias. Pues muchas gracias por estar vosotros aquí, estoy encantado de estar aquí con todos vosotros y las gracias a Hispania Nostra por habernos invitado a este encuentro. Voy a aclarar una pequeña cosa porque tenemos un poco de tiempo, voy a hablar de la cal lógicamente y si os quiero poner un poco por adelantar que la cal ha existido siempre, 7.500 años antes de Jesucristo ya tenemos cal y tenemos las construcciones con cal y que cal hay absolutamente en todos lados, de los sitios que se hay seguro que hay hornos de cal porque hace aproximadamente 150, 200 años no existía ni el cemento ni la pintura blanca ni la pintura plástica, eso quiere decir que hay hornos de cal en todos lados. Actualmente solamente se produce cal artesanal en Morón de la Frontera. Llevamos un poco el tema ahí trabajando, en el 2007 iban a desaparecer estos hornos que ya no iban a funcionar, pusimos en marcha una asociación que voy a poner un pequeño vídeo en el cual voy a hacer la presentación porque tenemos un poco de tiempo, dura 3 minutos, por favor si no te importa pon el vídeo primero y después la presentación y ahora seguimos hablando. Fue en el año 2000 cuando un grupo de 7 amigos se plantea el objetivo de dar a conocer la riqueza cultural de su zona, en concreto la cultura de la cal. Debemos viajar hasta Andalucía, España y en un pueblo situado entre la campiña y la sierra sur de Sevilla encontramos el único lugar de España en el que se sigue produciendo la cal de la misma forma que hace siglos, Morón de la Frontera. Con esta idea crea la asociación cultural Hornos de la Cal de Morón, asociación sin ánimo de lucro, creando el Museo de la Cal, en el que podemos experimentar un viaje en el tiempo, apreciando la forma de vida del artesano. Entre sus instalaciones cuenta con hornos rehabilitados e infraestructuras y edificios restaurados que muestran algunas de las actividades que tradicionalmente realizan los galeros, así como su estilo de vida. El Museo de la Cal es un espacio vivo para acercarse a la cultura de la cal, una de las señas de identidad más importantes de Andalucía. Tenemos, además, el privilegio de contar con los testimonios y experiencias de los propios caleros, dejándonos fascinados al descubrir el procedimiento de elaboración artesanal de la cal, su historia y relaciones con los habitantes de la zona, usos, herramientas e iconografía. En 2011, los esfuerzos de la Asociación para revitalizar la artesanía tradicional de la fabricación de cal fueron recompensados con su inclusión en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Al valor patrimonial intangible del proceso de elaboración de este producto se suman los principios de sostenibilidad medioambiental y constructivos del campo arquitectónico. Estos aspectos potencian el uso de la cal artesanal, remarcando sus cualidades económicas, ecológicas y sanitarias. La sostenibilidad ambiental es el eje principal de la asociación, centrándose en trabajar con la naturaleza en lugar de contra ella. Bajo este fundamento se organiza formación para impulsar la recuperación de oficios tradicionales, centrándose en la expansión de la cal producida de forma tradicional en la construcción bioclimática. En colaboración con socios académicos investigan las cualidades de absorción de CO2. Dentro de nuestras actuaciones solidarias con otras comunidades destacamos la realizada en Turkana, Kenia, situada en una de las zonas más remotas del norte de África, en frontera con Somalia, Etiopía y Uganda, en la que, gracias a la construcción de su propio horno tradicional de cal, se está consiguiendo la autosuficiencia de esta comunidad. La producción artesanal de cal de morón de la frontera está muy viva y se prevé un futuro prometedor. Muy bien, pues, puede pasar. Bueno, y voy a empezar la presentación súper rápida a tomar ya con este título, la cal viva, porque creemos que la cal está más viva que nunca. Actualmente, la cal, si ya empezamos con restauraciones, sobre todo en nuestro patrimonio, la cal es totalmente fundamental. y yo creo que está hasta de moda, está hasta de moda, se está pasando porque ya hay muchísima gente fabricando cal por todos lados y entonces, bueno, pues, eso nos viene muy bien. Y el Museo de la Cal, pues, trabajamos en la conservación de nuestro patrimonio, en la transmisión de saberes, ya habéis visto un poco en el vídeo, en la educación como enseñar identidad, la formación técnica tradicional, le damos curso a todos los niveles en toda España, en todos los sitios de la construcción para este tipo de restauraciones. Hace poco se restauró de un profesor nuestro en Asturias un horno que formó a los trabajadores para ese horno y una investigación, trabajamos en el pasado, en el presente y en el futuro que está ahí muy cerca. El proyecto es traversal y contempla sostenibilidad, cambio climático, desarrollo rural, despoblamiento y la creación de empleo. Para que hagáis una idea, los hornos que iban a desaparecer en Morón, en 2007, se hizo un vídeo con la última jornada que se iba a hacer. Actualmente hay 18, había 4 personas allí que se iban al paro y actualmente hay 18 personas, 18 caleros trabajando en la empresa que queda y además tienen un servicio bastante interesante que tienen bastante empleado. Esto es simplemente un vídeo. Os invito antes de nada que vengáis al Museo de la Cal porque seguro que vaya a echar un rato muy bueno con nuestros caleros. Es donde estamos, en una aldea calera de la Sierra. Llegó a haber casi 40 hornos. Es el núcleo calero más grande que hay en España. Llevamos 12 años recorriendo todos los núcleos caleros que hay en España, norte de Marruecos y Portugal y el de Morón reúne muchas condiciones para haber seguido pero como no tengo tiempo, pues nada. Esto es una entrada al museo que lo que enseñamos allí es un viaje en el tiempo porque se retrocede, las personas mayores tienen muchos contactos con la cal y las visitas son interminables y a los más jóvenes les sorprende porque no tienen ni idea de lo que es. Porque una de las cosas que ha pasado con la identidad de la cal es que ha desaparecido. Sobre todo en Andalucía que ¿quién se imagina una Andalucía sin un pueblo blanco? Nadie. Es la identidad pero si se habla de visitas que vienen allí de niños y no tan niños pues es que no tienen ni idea. La respuesta de los menos niños nos dice que la cal es lo que atasca es la lavavajilla de su madre o la lavadora. Quiere decir que para que hagan una idea hasta qué nivel ha llegado esa desaparición. Y nosotros claro lo que trabajamos son los caleros. Estamos siempre en plena colaboración con ellos porque son el eje principal de que la cal se siga produciendo. Los portadores de los conocimientos son ellos rápidamente. La difusión del patrimonio histórico nosotros es que estamos ahí en todo el tema y tenemos tres pilares que son muy importantes que son la cultura, la educación y el turismo. Hacemos pintura al fresco, otras técnicas perdidas, llevamos a los colegios y por fin encontramos una materia con la que los niños podían trabajar. Hacemos la pintura al fresco que quedan chulísimas. Aquí ve toda la pintura al fresca que hace. Vamos, si no vienen los colegios al museo nosotros vamos a los colegios y enseñamos a la gente en Calara a difundir todo el patrimonio y toda la historia de esas. Tenemos visitas de todos los niveles de universidades, claro, con arquitectura, restauración, en fin, todas las historias de universidades que tenemos que hablar. Esto es la visita invertida, si no nos vamos a los colegios. Bueno, aparte de la declaración pues tenemos, son cuatro de los premios más importantes que tenemos pero después tenemos una chorra más grande de muchos más premios pero tenemos la declaración de UNESCO, Hispania Nostra que después nos ayudó a Europa Nostra, estamos en la red de maestros de la Junta de Andalucía, en fin, eso es, teníamos que poner unos cuantos. Y el centro de formación es lo más importante, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es formar a la gente para que trabaje en la cal y esa cal para que ellos trabajen lo que tienen que hacer es para que los caleros vendan, lo que hemos dicho los artesanos. Si no se vende el producto la artesanía muere. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos un centro de formación, actualmente hoy estamos haciendo una solera romana, tenemos 20 alumnos, convocamos un curso para hacer una solera romana con Vitruvio, con los principios de Vitruvio y total, ha sido un proyecto de la Junta de Andalucía que lo ha pagado él y nos dijeron tenéis que hacer el curso antes del final de año, eso fue la semana pasada. En 12 horas teníamos 60 alumnos, hay 20. En 12 horas colgamos la noticia solera romana con Jesús Badeva en Morón de la Frontera, 60 alumnos en 12 horas. Tuvimos que quitar la publicidad porque fue increíble, pero es para que vean un poco la demanda que hay de este tipo de formación, es increíble. Bueno, y trabaja la formación la damos en la Escuela de Patrimonio de Nájera, ya empezamos con María Pía, te lo te voy a agradecer cuando empezamos, ya llevamos 12 años en Nájera, en la consejería también en el Centro Albaicín, en el Instituto de Patrimonio por supuesto yo voy allí en mi casa y voy a querer que la Daniceto y la Fundación Santa María Albaicín. Yo creo que son los cinco centros más importantes que hay de formación y ahí estamos nosotros. Es bueno, son algunos ejemplos y la Cala de Andalucía, pues claro, llevamos ya 12 años haciendo un estudio sobre todos los hornos caleros que hay, pero no tenemos lo de los hornos, no tenemos tanta fuerza como vosotros porque tenemos un montonazo de vídeos hechos de todo el tema en un cajón con un montón de discos duros algún día los sacaremos a la calle. De momento no podemos hacer nada con ellos. Y bueno, todos los sitios que recorremos, porque ya digo, es que hornos hay en todos lados, nos avisan cuando alguien pone hornos en marcha, pues ahora nos vamos a Palma, Mallorca, en Asturias ya nos están llamando, en Galicia, en todo el tema este intentamos estar ahí. Y en Norte de Marruecos también es muy interesante, que yo siempre aconsejo que allí se siga haciendo todavía bastante cal y vamos muy bien. Y el proyecto este de Tucana tiene que venir al museo porque en una hora y media os cuento la historia de África, ¿vale? Un poco el tema. Bueno, esto era de África, esto no es lo que hemos hecho y lo que sí hemos hablado, que la tradición tiene que pasar un poco a la innovación. Lo último, los caleros, esos desaparecen porque fabrican una materia prima y lo que hacen es la cal en polvo, la cal viva y el hidrócido. Eso desaparece. ¿Qué es lo que han hecho los caleros de Monón? Pues lo que han hecho es transformar. Ahora tienen más de 30 productos, exportan cal a muchos lados y trabajan con materiales ya súper modernos. Claro, para que hagáis una idea, un cubo de cal puede costar 18 euros, pero claro, ellos ya están fabricando morteros, pinturas de cal para encalar el huerto de las pinturas plásticas, eso ya vale 90 euros. Entonces, todo eso lo que han hecho ha sido innovar. El grafeno ha formado parte de ellos también y está por ahí. Bueno, ya el reconocimiento de UNESCO y me ha despedido con esto, ya está, con los niños estos que van a hacer caleros yo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Quería que terminara sobre todo para que no te aficiaras porque iba a un ritmo que no te veías llegar al final. Bueno, creo que tenemos 10, 15 minutos. 10 minutos. Lo que sí creo que sería interesante es que las respuestas y las preguntas sean concisas y cortas porque si no al final nos vamos y estamos más tiempo a lo mejor preguntando que respondiendo y al contrario, ¿no? Así que, si os parece... Sí. Bueno, yo... Yo sé llegar para ti y si os habéis pensado si que estáis en la ruta del camino real que iba y a Galicia y a la ruta de los arreglos incluso porque ha venido pues... Carro. ...sabellitos. Pero quiero decir que trasciende más, ¿no? Es una zona que tiene puntos ricos porque allí había... O sea, porque era el camino real. La ruta de Carlos V cuando se va a las cortes o sea, se tiene que ir a... ¿Cómo se llama esto? A plantes a... Tiene que... el emperador entonces tiene que pasar por ahí. La ruta está y se ven todos estos pueblos. No sé si eso... América se ha hecho lo de los caminos reales, ¿no? Si os habéis planteado eso es que va mucho más. Claro, nosotros... A ver, el planteamiento era la mera restauración y ahora la dimensión que coge es que la ruta se nos queda pequeña porque empieza en la zona de Benavente la Torre Caracol del Parador y llega hasta Astorga pero es que nos hemos dado cuenta no sé, por hablar de la zona de los Oteros que está un poquito más a esa mano a la derecha de nuestra ruta pero está Valdezada de los Oteros que tiene una belleza y está cerrada la iglesia Calicando. Entonces, estamos con el inventario de artes sanados que tiene Joaquín García Nistal de la Universidad de León estamos intentando abrir territorio es decir, no tiene mucho sentido que algo que ha empezado siendo comunal casi, ¿no? Porque, bueno, empezó desde el individuo pero ahora ya es comunal limitarnos en ese sentido, ¿no? Entonces, hay una cosa muy interesante se ha hablado aquí de necesidad hay una necesidad creada la propia diócesis de León bueno, esto lo sabe Marina que creo que está por ahí la propia diócesis de León se ha dado cuenta de cómo es el trabajo del centro de los oficios el centro de los oficios trae 15, 20 entusiastas por cierto, un poco la línea de lo que comentaban ahora con el tema de la Cal matrículas que sacaban el primer día carpinteros que vienen de toda España y en una semana 15 días fabrican una pieza patrimonial fabrican, no restauran la fabrican en este caso a la antiga usanza con lo cual la propia diócesis se ha dado cuenta de que tiene ermitas que tiene iglesias que necesitan básicamente poner techumbre porque está como la iglesia de ha aparecido antes por ahí el toque de campana en Meramente creo que era donde se hizo en Zamora ¿cómo? no, en la iglesia de San Román del Valle bueno, San Román del Valle que no tiene techumbre bueno, pues la diócesis se ha dado cuenta entonces esa necesidad ya está es patente con lo cual tienes los maestros carpinteros que tienen los conocimientos tienes el alumno que tiene sensibilidad que tiene ese ese arraigo sensible que hemos hablado y luego tienes patrimonio para para embellecer en este caso con lo cual sí, nuestra aspiración es no dejarlo solo en el en el restaurar ¿para qué? restaurar para todo esto ¿no? sí si nos importa presentaros aunque sea muy brevemente pero por lo menos para que gracias bueno, hola gracias a todos yo soy Julio de San Román bueno, moderario con la mesa la última mesa del día en las lecciones rituales danzas y música y bueno yo quería lanzarles una pregunta a todos los que estáis ahí en la mesa porque hay un denominador común en torno a estas buenas prácticas que son los maestros artesanos entonces en todo momento me han parecido maravillosas y ejemplificantes las actuaciones creo que es fundamental la difusión de estas acciones de cara a que otras comunidades puedan llevarlo a cabo o puedan estar con la puerta pero es cierto que ahí me surge la cuestión que va más allá del propio contexto o de los propios bienes y muebles en los que se trabaja ¿no? en el caso de los hornos de la cal de los orreos o el propio artesonado la actividad me gustaría preguntaros cómo se ha visto cómo ha repercutido esto en la actividad diversa de estos maestros artesanos si hay una aplicación de esas técnicas en otros entornos en otros contextos y adaptadas a los nuevos usos sociales actuales del siglo XXI que me parece también muy interesante porque creo que es una vía de supervivencia de estas técnicas fundamental yo en el caso nuestro de los orreos por decir ejemplos de algunas actuaciones con el documental de maestros del orreo asturiano aparte de llevarlo a la televisión regional fuimos vamos a los pueblos con el propio con alguno de los propios carpinteros y hacemos un coloquio con las con las propietarios con las personas que tienen orreo y para que hagas para que te hagas una idea cuando estábamos poniendo en la tele me escribía alguno de los artesanos que salían ya me llamaron porque me llamaban a mí diciendo quiero que me arregle el orreo el segundo que sale entonces si hubo repercusión y luego repercusión en ese sentido cada vez que sale un orreo en prensa se cae un orreo y se vuelve a levantar y ven a un propietario por ejemplo tenemos un caso de una panera este año premiada que premiamos al propietario se la llevó el viento y él con sus recursos y con un maestro horrero y demás la levantó entonces bueno también sirve de ejemplo pues al vecino de al lado lo lee en prensa otro yo también quiero arreglar el mío y con respecto a los en Asturias tenemos estamos en ese proceso de flexibilización de usos de seleccionar entre los 20.000 lo que vamos a conservar como para que se fosilice y puedan ver las personas entendiendo que está vivo y que tenemos que flexibilizar con las técnicas tradicionales en función del grado de protección pues oye quien quiera poner ejemplo nada de nada de horreos vivienda que eso es un debate que tenemos todos los días estamos el horreo es una edificación auxiliar de una vivienda otra cosa es que yo ya no cultivo y puedo tener un pequeño despacho para trabajar dentro o una cama como se durmió durante muchísimo tiempo en los horreos eso sí que va a haber aplicación de las técnicas tradicionales y va a haber usos nuevos claro será el horreo que la comunidad portadora quiera que sea claro en todo caso también el problema es más grande es decir ya no solamente reducido al patrimonio en este momento no tenemos albañiles en este momento no tenemos gente que haga las obras yo como arquitecto lo veo todos los días que una obra que antes se hacía en seis meses ahora se hace en tres años entonces yo creo que es un problema estructural de España de concienciación y de educación y bueno nosotros desde desde nuestro sector intentaremos que atraer a esa gente y que esa gente se vaya formando y transmitiendo secularmente el saber quizá en el sitio en el que estamos sería interesante plantear un debate acerca de un poco los profesionales y sobre todo la formación en relación a estos temas perdona María simplemente voy a preguntar una cosa que le has dicho tú ya Fernando con lo cual no pregunto nada yo creo que ya terminamos porque me están comentando que nos hemos pasado muy bien pues bueno como después tenemos también momento para el almuerzo y demás si queda cualquier tema pues lo vamos hablando muchísimas gracias a ti muy bien